si alguna vez y estoy seguro que a muchísima gente en el chat a muchísima gente de ustedes que son morenos les han discriminado les han discriminado por ser morenos y lo saben en la primera lo saben, en muchos campos ok y yo te puedo contar decenas de anécdotas que hasta son un poquito vergonzosas pero yo me las tomo a broma ok, yo me las tomo a veces hasta a broma pero que me han pasado, que me han discriminado hasta el día de hoy entro a una tienda y con mi cara de malla que tengo y mi color de quemado de sol por el trabajo todavía el pinche guardia está sí, 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 vigilen ese moreno vigilen ese moreno, tiene cara de que se va a robar algo vigilen ese moreno me pasa todavía y sí ha habido una cierta discriminación y a veces en los mensajes en los mensajes me han hecho comentarios de gente que me está tratando de decir un comentario buen pedo y me dicen algo más o menos hiriente voy a recordar recuerdo voy a recordar un comentario que me dijo alguien que fue muy chido conmigo que siempre ha sido muy chido conmigo pero me hizo un comentario que le salió tan natural que ya no le quise decir nada porque obviamente yo sabía que lo decía con buenas intenciones pero me dijo güey, no mames tú a pesar de ser color cartón eres bien chido güey, qué pedo con tu comentario o sea, no dije nada yo lo entendí yo lo entendí ok pero son hirientes y uno se lo trae porque es como el mame es como la broma ok y si hay un privilegio por eso me parece tan curioso que alguien blanco se ofenda porque le diga un chiste de ese estilo ahora último he visto muy a los huayxican muy ofendidos con el tema ok ahora que el moreno ha agarrado un poquito de poder si he sentido que le cagan los tenoch les cagan las yalizias les cagan las, me explico los los moreno power pero eh no son todos no son todos ya para cerrar la discusión y para cerrar el comentario voy a cerrar el directo con una anécdota de moreno blanco para que trate de remarcar lo que les estoy diciendo ok les dije que antes mis papás pues eran humildes pero con los años mi papá se dedicó a un negocio que con los años le empezó a ir bastante bien lamentablemente lamentablemente a mí ya no me tocó tanto de la abundancia le tocó más a mi carnal a mi hermano pero eh pues ya mi papá eh en su momento estuvo yo ahorita ya no tanto tampoco pero en su momento estuvo bien parado económicamente no eh ya no tampoco es que fuera rico verdad pero ya se podía dar ciertos lujos entonces me acuerdo que una vez eh hubo una conferencia de su negocio o de los negocios a los que estaba metido eh y me dijo oye tengo un boleto para ir con alguien deberíamos ir nosotros entonces lo acompañé cuando la conferencia era en Cancún en un hotel de lujo güey yo en mi pinche vida había entrado a un hotel de lujo en Cancún güey entonces eh entramos a la conferencia y eh güey no mames güey la conferencia estaba llena de un montón de batos güey con su corbatita y su traje todos blancos güey así güey rubios ojos azules güey de los vatos que ves no mames güey ese güey se parece a Henry Cavill güey no mames ese vato se parece a Brad Pitt güey así todos así y me acuerdo que estábamos eh en la en el lobby y dieron como un break para ir a comer en medio de las conferencias y estábamos en el lobby ¿no? y estábamos así varios güey y el botones se me acercó el hotel era grandísimo de hecho creo que tenía varios lobbies o no sé güey y andábamos buscando por dónde salir hacia hacia la avenida eh porque tenía salida hacia la playa salida hacia el no sé dónde estábamos buscando la avenida salida hacia la avenida principal y el botones se nos acercó y nos pregunta nos dice eh caballeros buenas es que están buscando le digo estamos buscando la salida me dice ah por favor pase por aquí me dice pasa por aquí güey y me señala un pinche pasillo horrible güey de mala muerte cabrón digo güey ¿quieres que salgamos por ahí? este sí ustedes son los fruteros ¿no? pensaron que éramos vatos que vendían fruta porque claramente éramos los únicos pinches morenos con cara de maya en la conferencia donde todos eran rubios éramos los morenos que vendían fruta si tú le haces eso a un white chicken puta güey sí o no banda bueno nosotros nos los tomamos con humor güey nosotros nos los tomamos con humor güey se nos cagamos de la risa y le mostré la pulsera porque cargamos las pulseras de color güey y el botón es güey el botón es cuando la vio se cagó güey no no perdón discúlpeme señor no 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 quería ofenderlo no que no se que perdone no es que güey nos los tomamos como moro porque ¿saben por qué? Tim Moreno brother el Tim Moreno siempre va a estar de tu lado eso ha sido todo por hoy carnales los quiero mucho los quiero de verdad gracias por el apoyo ¡Gracias por ver el video!